Música Sé que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí Todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también morirá Y quiero platicar Que todo sale mal Que yo la alcanzaría Teniendo la oportunidad Música Sé que ella se siente mejor Ya no hay suplicios Sería muy impulsivo En utilizar el medio Y llegar A lo desconocido Sentirla al lado mío Y decir Que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió No quiero placer De todo será igual Mi vida ya está crezca Tal vez más se marchará No me olvides recordar Debo ya recordar Y sentirse mejor es mejor No creer en el amor Así como le hago yo No debería tendrán Por dejarme aquí Pero ya les voy a salir Si amante loco Yo he aprendido Mi lección Sé que es en algún lugar mejor Donde no hay abuso Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio Para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí Tanto esta fe Que al igual que ella Mi esperanza se murió La quiero saludar No ha salido a esperar Que mientras yo le salgo Y ahora no te padecemos F A 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 ITVAR JOÁ ¿EN ES ES